Padre Santo, te alabo y te bendigo en este nuevo día. Dios y Padre mío, me gusta iniciar el día haciéndote presente mi saludo y oración hacia ti. También sintiendo tu poder que me llena y me motiva a no darme por vencida y levantarme con más ánimos que ayer, porque sé que tú estás al pendiente de mí. Hoy estoy delante de tu presencia, me encuentro con el corazón lleno de agradecimiento por todas esas cosas maravillosas y sucesos bendecidos que siempre me motivas a vivir. Gracias por este nuevo día en el que me siento pleno, en el que me puedo sentir acompañado y bendecido, por ti en todos los aspectos de mi vida. Gracias por el amor con el que todos los días me despiertas y renuevas, por lo que puedo confiar que más allá de mis desaciertos, tú sabes bendecir las decisiones que tomo. Sé que no tienes en cuenta mis equívocos y fallas, que siempre que mi corazón esté arrepentido, tú me das tu perdón y eso es mi total alivio. Te amo y quiero aprender a amarte más y mejor en todo momento. Bendito seas por siempre y para siempre, alabo tu nombre, sé que tú siempre estás conmigo, bendito eres y seas eternamente, alabado sea tu santísimo nombre, Padre eterno, Padre Dios, mi papito lindo, Santo, 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 Amén.